¡Suscríbete al canal! Vale Parece una variedad de medusas, no sé Bastante extraño, ¿eh? Eso Muy bien, muy bien Vale, hace dos combos Uno con la garra y el otro con la garra Mi ramate con la cola Vale Venga, vamos a ver Tiene un alcance la cola del copón, ¿eh? Vaya látigo, tiene ahí Si te da una, te da la otra No puedes esquivarla Ahí, ahí Se ha equivocado ella No me ha dado Venga, ven para acá ya Joder, que de golpe Madre del amigo Kratos A ver ¿Eso qué es? Cofre roto Este cofre está viejo y destruido Vaya Alguno lo ha cogido ya, ¿eh? A ver A ver A ver A ver Es que, a ver Tenemos un problema Vamos a ver Tenemos esta dirección, ¿vale? Pero es que abajo Teníamos otro sitio A ver ¿Puedes saltar por ahí, Kratos? No Abajo teníamos otro sitio Voy a bajar un momentito Porque no sé si os acordáis Que miramos aquí Y había otro sitio Por donde ir Vamos a ver A dónde nos lleva esto A ver si es que nos pide alguna llave Y tenemos que volver atrás Para quedarnos tranquilos ¿Qué era eso? Anda Mira, mira, mira Mira Que de cofres Vale La historia es A ver Esto pasa y nos hace papilla ¿Verdad? Vale Nos ha guardado A ver Vale Ahí puedo saltar allí Y no hay otro sitio Donde esconderme, ¿no? Donde meterme Para que no me aplaste la rueda Esa gigante Vale ¿Puedo subir ahí? No Si me meto aquí Me aplasta Bueno Si me mata Como acaba de guardar Sí Me mata Vale Vale Vale, vale, vale O sea que ahí No hay manera de pasarlo A no ser que Recuerdo Creo que fue en el primer World War Que nos podíamos subir A una especie de rueda gigante También parecido Pero tiene pinta Que ahí no nos podemos subir A ver Por aquí no me puedo meter No Esto hay que pararlo De alguna manera Vale Y va a ser desde la zona central Vale Venga Vamos para allá A ver si a lo mejor Saltando allí Cuidado Por No hace prisa Que viene Vale Aquí hay tres A ver Tiramos de este Amigo Lucas Vale Si suelto Tiene un tiempo ¿No? Vale Creo que ya lo he pillado Como va Vale Si suelto Se mete Vale Creo que lo que hay que empezar Es por este de aquí Vale Luego este de aquí Rápidamente Y luego este de aquí Venga Vámonos rápido Porque eso solo lo va reteniendo Poco a poco Hay que ser muy rápido No llego Uf No llego No llego No llego No llego Vamos a intentarlo otra vez A ver Creo que el que más tarda Es ese Vale Vamos a empezar Enganchando este Me diréis ¿Por qué enganchas ese? Porque el primero son tres bloques Y creo que es el que más tarda Vale Ahora Tiramos de este Para que frene Tiramos de este Para que frene Y tiramos de este Para que frene A ver si llevo De un salto Ojo de gordona Completado Con lo cual Ya sabéis Nos aumenta la barrita de vida Un pelín Perfecto Por versatutiplen Nos faltaban 5000 Eran, ¿no? Para la mejora De las espadas del caos Pluma de fénix Tres Bien Tengo que aumentar Las plumas de fénix Y esto Vale Eso ha bloqueado Del todo Ya Rueda y rueda Vale Nos ha guardado Genial Aquí no hay nada más que hacer Así que ahora sí Lo hemos hecho bien ¿Vale? Porque si no llegamos A venir por aquí Esto no lo dejamos atrás ¿Eh? Vale Bueno Menos mal Que me da por mirar bien Todo Si no Venga Estamos aquí arriba A ver Una cosilla Que no he mirado ¿Se puede romper las estatuas? No Vale Por ahí no hay nada Vamos a mirar bien Por aquí tampoco Vale Pues bueno Para adentro Este es el único camino Y esas estatuas No se pueden romper tampoco Estas por cierto Están muy chulas Esta especie de águilas Que son Bueno Mitad humano Mitad águilas ¿No? Algo así parecido Vale Mira Aquí tenemos un cofre de vida Pero bueno Voy hasta arriba Y el de magia El de magia Se le voy a coger Vale Si también voy hasta arriba El de magia Lo que pasa es que tengo Mucha menos Libero una carga de electricidad Que se fija un enemigo Y explota Vale Dejámoslo ahí Ah mira No me había fijado Ahora aparece el Es que no me había fijado antes Al lado justo de la barra de vida De magia Aparece un número 15 Ese será el número de impactos Que tengo con la Con la onda ¿No? Número de proyectiles Para lanzar Vale Evidentemente No la voy a gastar Con estos bichos de mierda ¿Estos qué pasa? ¿Que explotan? ¿Les das unos golpes Y luego explotan Como si fuera una bomba? A ver Bueno ¿Quién está rompiendo Los cofres de orbes? Que precisamente Me hacen falta A ver De todas las profecías Que he visto Esta es la que acechan Mis pesadillas Uff Q J F L T O R J P J P F O J I Q J F La verdad Encerrada en este mal sueño Aún sigue oculta Aleteia Bueno Imagino que La J A lo mejor habrá que cambiarla Por algún Tiene pinta de ser Alguna Algún tipo de acertijo O algo Habrá que cambiar alguna letra O algo Vale De momento lo dejamos así Porque no sabemos nada más Más adelante Imagino que tendremos más información Venga sigamos por aquí Es el único camino Me está gustando mucho Este God of War Ascension Lleva mucho tiempo Sin jugar un God of War clásico Y me está gustando La cisterna Esto tiene pinta de ser Algún tipo de pulle también Bueno Nos ha guardado A ver Un segundito Que me parece Que no he puesto Disculpad un segundito Que tengo que atender Una llamada No tardo chicos Como os dije No tardaba Ha sido una llamada rápida Vale Bueno Vienen nuestros amigos Hay que baltizarlos A estos bichos Carabajos Bueno Es que no son escarabajos Polillas Bueno No sé Es una especie Lo que pasa Que ahora son explosivos Los condenados Vale Al oro con eso Vale Tenemos que subirnos A la cabeza De este Toro Minotauro Vámonos como quieras Es un minotauro Perdón O un toro Que échale A ver Aquí hay algo Nada Eso se mueve tío Anda mira Aquí se puede romper Vale vale Se mueve tío Vale Por ahí puedo subir Lo que no sé Es si podré meterme En el agua ¿Esto qué es? Son como una especie De vainas ¿No? O sea Como extraño Aquí habrá alguna otra Por aquí No Vale En el agua Cubre No No cubre nada Hay que subirse A la cabeza Vamos Del toro No es un minotauro Tampoco A ver Me he caído Vamos por aquí Vale De ahí Estamos arriba Mira Si me da para irme Para el otro lado Con esto voy a tener Voy a tener Uff Todavía no No voy a alcanzar Los 5.000 orbes ¿No? No Bueno Dame una pluma de fénix Que ahora lo que necesito Dando ojos de gorgones Necesito plumas de fénix Hombre Plumas de fénix Vale Por ahí tampoco Solo hay un camino Así que sigamos A ver Por aquí Mirando bien Genial Se queda el suelo Vamos a avanzar Pasando un poco De estos bichos Bueno Bueno Por si no lo he dicho Imagino que lo sabréis Pero bueno Si alguien no lo sabe Los orbes dorados Nos llenan la barra Esa que está a la derecha De L3 y R3 Vale Esa que activamos El poder ese A ver A ver Cuidado Vale Ahora A ver Sube Bien Espectaculares paisajes Chavales Espectaculares paisajes Por cierto Me dijo el amigo Cristian Un saludo amigo Cristian Vale Que Bueno Hay veces que tengo La perrilla nala Por aquí conmigo Cuando estoy grabando Pero ahora mismo no está Y que oía un ruido De fondo Lo que oís es La PS3 Leendo desde el disco Porque estoy jugando Desde el disco original Yo normalmente la tengo metida En un hueco Para que no Ese ruido Que puede parecer un poco molesto Que es el ruido El ruido del lector Leendo desde el disco No interfiera Vale Entonces Ahora mismo me acabo de fijar Que la ha oído un poco Y aquí creo que tenemos Un nuevo poder El hielo de Poseidón Teníamos el fuego de Ares Ahora vamos a tener El hielo de Poseidón A ver como va esto Hielo de Poseidón Invoca el hielo de Poseidón Para romper bloques También te permite respirar Bajo el agua Congelar a los enemigos Da orbes rojos grandes A ver Voy a centrarme Que están estos golfos Aquí como lobos Como lobos Estáis Vale Voy a utilizar El escudo ese Que es una fecha de contra Vale Ya de tanta tontería Es que al final Alguno te da Ay Ahora 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 hemos llenado la barra Y es que yo creo que no tengo Magia para activarla ¿No? ¡Gracias! Que tengo la mierda de la onda, ¿eh? Claro, no puedo dar la patada para romperle la guardia Así es mejor no llevarla ¡Joder! Vale Es que la magia de congelación de posición, por lo que veo Gasta mucho más Por eso no me ha dejado mejor utilizarla Vale, por aquí es por donde he venido Se me han puesto garrulos que no veas, ¿eh? Vamos por aquí Por aquí puede haber cofres o algo Mira, ahí tenemos... Mira, para la magia, genial No me están dando más que ojo de gorgón Y las plumas de fénix ni rastro Y es lo que necesito, realmente Vale, y por ahí se sube Vamos a mirar por aquí A ver si nos oculta algo la cámara Que sería el lugar idóneo Donde esconder una pluma de fénix A ver... No, ahí no me deja avanzar No, ahí no me deja avanzar A ver... Digo, parece que hay un cofre ahí arriba No Gracias, mi Grunde Bueno, ahí está ¡Gracias! 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 Vale, a ver, nos ha hecho un punto guardado. Vale, tenemos que ir para allá. Ahí están los asideros. Venga, sube. Ahí hay una escalera. A ver si llego. Bien. Me he fijado que la serpiente cuando se ha quedado parada ha activado algo, ¿vale? Algo se compone de tres mecanismos y ha activado uno. Vamos a bajar aquí. Estoy viendo ahí una cosilla. Puedo pasar. Venga, esto será una una pluma de fénix, ¿no? Venga, bien, me queda uno nada más. Por cierto, vamos a echar un vistazo. Tenemos orbe, ¿no? Sí. A ver, tenemos espada del caos, el fuego de ares, ¿vale? Y el hilo de Posidón. Vale. Con 1250 lo mejoro, ¿vale? Respirar bajo el agua. Congelados enemigos, da orbes rojos grandes. L1 más cuadrado. Vale. Bueno, de momento no lo vamos a mejorar. Voy a mejorar las espadas, sin duda. Espíritu de Hércules. Triángulo, triángulo, triángulo. Valor de Hércules. Triángulo, triángulo cuadrado. Ascensión olímpica. Mantendiendo triángulo. Vale. Y el daño ha aumentado. ¿Cuántas me quedan? Espera, que lo he pasado. 280. Vale. A ver el combo nuevo que hemos desbloqueado. Triángulo, triángulo. Espera. Vale, es que este se tiene que utilizar para zonas concretas, ¿eh? Vale. Sigamos subiendo. Vamos a poner el fuego de Ares. Además lo tengo mejorado. A ver. Ahí hay un cofre. ¿Y esto qué es? Anda, nuestros amigos los pajarracos. Vale. Que el resplandor azul de las espadas del caos mola un huevo, ¿eh? Venga. Otra pluma de fénix. A ver si hay suerte. No. No. Ojo de golgonar. Necesitaba 1.250. Espérate, espérate. Antes de subir por la escalera vamos a mirar. De vida como voy. Prácticamente lleno. Esto es la lanza. Sí. Vamos a cogerla. Si por aquí hay algo más. Ya te digo que si hay algo más. Este juego hay que buscar muy bien, ¿eh? Los cofres. Que hay un montón. Ocultos. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. A ver si vuelvo aquí al punto central. No puedo andar. Puedo seguir subiendo. Espera. Ah, no. No me deja subir. Está eso ahí. Vale. O sea que sí o sí tengo que ir por aquí. Esto es una nota. Una entrada del diario de un buscador del oráculo. Qué bien vigilada está. Las serpientes son feroces. Las conquistaré. Tengo que ver al oráculo. Vale. O sea que en total. Doy por hecho que... No sé si volveremos aquí. Me lo llevo. Que habrá que activar 3 serpientes. Porque con esta que hemos activado. Parece haberse activado uno de 3 mecanismos. Vale. Vale. A ver qué hay aquí. Juá, qué chulada tío. La torre de Delfos. Genial. Y este bicho que es una especie de quimera o algo así. Tía, no se anda con tonterías, eh. El colega. No se anda con tonterías. Vale. Vale. O sea que me coge una vez y me da dos golpes, ¿no? Joder, macho. Es que... ¿Qué es eso, tío? Lo es. Chulito. Que eres muy chulito. Mierda, me he equivocado el botón. Tal vez no me voy a equivocar. Peor. Hacer puñetas de momento, la puñetara serpiente. Ahora estás tú solo pero sin serpiente. Vale. La cuchilla arriba. Por favor. Sí, ya le vivo ahí. No voy a aguantar, eh. Toma. Toma, toma. Vale, ya me he quedado sin lanzas. ¡Ah, Dios! ¡Quieto, parado! Ya estás tienecito, ¿eh? Ya estás tienecito Toma, te piso la cabeza Y te voy a arrancar un cuerno Con el que te doy Te lo clavo No está mal, ¿eh? A ver Sé que tengo que activar eso Pero voy a echar un vistazo por aquí Si es que puedo No me deja hacer nada Vale Venga A ver Ahí hay dos serpientes más Que voy a tener que Desbloquear Montarme en ella Para que activen esto Vale A ver Que hemos activado con esto ¡Ay! 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 vale esto es lo que hemos conseguido abrir el acceso a esta sepiente que la arroja vale, se ha quedado ahí hay que bajar, ¿no? bueno, antes de bajar vamos a mirar por aquí mira, efectivamente el cofrecito oculto a la cámara vale, ya tenemos para hacer eran 1200 o 1250 para hacer la mejora de esta 1250, vaya nos faltan 40 orbes hay que esperarse un poquito vale, y de vida como vamos si, total, aquí no voy a volver me lo llevo que puro piso porque lo tengo a ver, atentos le he dado la X, tío le he dado la X, tío el capítulo... ey, espérate a lo mejor el cofrecito no me lo había contado en el capítulo de hoy estoy muriendo muchas veces porque hay fases de estas que como te equivoques al pulsar el botón va abajo que vas a ver, encentras los botones vale bueno, si ahora tiene escudo nuestro amigo no es pronto, ¿y a este como le rompo el escudo? ah, el botón R1 ¿qué pasa? toma, sin escudo vale, lo primero que hay que hacer es quitar escudos entonces vale, si es que me deja el idiota este venga, ahí me ha dejado vale joder, tritura joder, tritura vale, lo uso con el círculo esto me va a gustar vamos a utilizar vamos a utilizar el escudo herramienta de intercambio joder joder vale, estoy viendo que hay allí dos vainas de esas lo hemos llamado vainas pero parecen huevos realmente bueno, dos huevos de estos que ocultan un cofre rojo pues esto voy a coger ahí lo voy a dejar o sea, la cosa no vamos a dejar vale venga, cambiamos vamos a hacer la mejora ahí hielo de Posidon destino rato L1 más cuadrado L1 más cuadrado vale, bien por ahí no puedo hacer nada más por aquí tampoco por aquí, ¿no? vale, el camino es por ahí, ¿no? pues nosotros vamos a mirar por el otro lado por si hay algún cofre a ver no me deja saltar no, parece que no hay cofres qué chulada esto de las serpientes, ¿eh? qué chulada, tío vale, a ver allí veo varios puntos donde agarrarnos pero primero ¿no me deja avanzar más? no pues venga a ese a ver perfecto allí veo cofres vale, ahora voy para allá y aquí veo más cofres a ver orbes venga ojo de gorgona joder, estoy encontrando todo ojo de gorgona y las plumas de Fenix vuelan ¿qué ha hecho, tío? venga, no me jodas, tío se ha caído solo, tío no veo más que ojo de gorgona y las plumas de Fenix brillan por su ausencia, ¿eh? ya digo que me están matando de una forma más tonta soy fua a ver venga vale eh eh a ver, a ver que parece que se puede andar por ahí espérate un momento a ver si hay algo más de lo que parece ¿no puedes andar por ahí? no no puedes trepar tampoco que parecía que había algo más allí a ver aquí no puedo hacer nada más la cámara no da más es que parece si os fijáis que hay algo allí en el fondo pero no se ve muy bien bueno, vamos a seguir para el otro lado o sea que he visto el cofre rojo allí a lo largo a lo lejos así que venga qué chulada escenarios, tío cómo echaba de menos un God of War de este estilo, tío con escenarios chulísimos, tío a ver cómo puedo pasar pero con un salto doble no sé si me voy a caer a ver a los que tienen ojos para ver les ofrezco el relámpago de Zeus vale nuevo poder por lo que veo ¿no? pues venga no nos hagamos de arrogar y cojámoslo a ver cómo va esto el otro oculta a tus enemigos con los cegadores ataques rápidos de Zeus si el otro oculta a tus enemigos consigue sorbes azules anda muy bien madre mía estos ahora vienen aquí a ver dónde estoy vienen aquí con martillos y todo vienen bien preparados no me deja cambiar tengo que tirar con el poder que hemos abierto ahora anda, mira el escudo qué chulo, tío para romperle la guardia vale la besita no te ponía pues no 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 vamos, chipa pa' todo el mundo chipa pa' todo el mundo claro, pero aquí lo que yo he hecho en falta ¿sabes? es un ataque de magia como si tiene el fuego de Ares que veo que no lo tienen ni el ni el hielo, ni el eléctrico ¿vale? esa es la puñeta eso es lo que yo he hecho en falta aquí bueno, bueno, bueno venga, sigamos, a ver que vemos por aquí a ver, por ahí nada aquí no me deja nada, no me deja ver lo que hay, sube vale, ahí tenemos un documento y ahí abajo un cofre rojo una entrada al diario de un buscador del oráculo, el oráculo me ayudará, verá la verdad me dirá que hay que hacer espérate, por aquí seguro que hay cofrecitos, a ver aquí voy a poder volver atrás seguro, porque había unos cofres ¿os acordáis? efectivamente, aquí están tenemos aquí por fin la pluma de Fénix mejora de magia muy bien y orrecitos a puerta pala bueno, pues ya que estamos vamos a hacerle una mejora a el relámpago de Zeus vale son mil orbes nada más así que desesperación de Zeus se puede hacer en el aire ah, mira, suelto una chispa chulada, chulada vale, por ahí no puedo avanzar ya está todo muy bien bueno, pues aquí lo vamos a dejar amigos buen punto para dejar el capítulo de hoy como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis, nos vemos el próximo día con un nuevo capítulo de este God of War Ascension me está encantando, chicos me está encantando primera vez que lo juego cuidaros y ya sabéis, nos vemos el próximo capítulo de este God of War Ascension